Saludos que tal mi gente aquí estoy nuevamente para enseñarte a tocar otro tutorial en este caso vuelve con tu papá de Teodoro Reyes, tremendo éxito como ya he dicho en mis tutoriales anteriores mi curso de aprender a tocar bachata ya está disponible donde enseño todos los acordes, todas las inversiones que se usan en la bachata las escalas naturales, un sinnúmero de cosas información valiosa para tu desarrollo en el aprendizaje de la guitarra por doquier en la bachata también hay 10 videos más que se van a agregar nuevos de bachata avanzada ya los que están en el curso no tienen que volver a pagar como dije 20 dólares un solo pago si te interesa solo tienes que ponerte en contacto conmigo voy a dejar el link de mi facebook en la descripción y bueno para tocar esta bachata debemos de saber que tocaremos posición de re con el capo en el quinto traste pero en este caso empezamos aquí en sol menor sería un sol menor en el quinto traste primer dedo en el quinto, segundo dedo, segunda cuerda sexto, tercer dedo, tercera cuerda, séptimo entonces comenzamos en la segunda cuerda esta otra posición dedo uno en el tercero, primera cuerda dedo dos, quinto traste, segunda cuerda dedo tres, sexto traste, tercera cuerda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? entonces ya ahí pasaría lo que es mayor vamos a hacerlo nuevamente en un alpacito bueno ya dijimos que empezamos en esta posición y que luego vamos a esta ok ok no 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 Ok, vamos a hacerlo al revés Vamos a cantar ahora Para que veas los acordes Porque es muy sencillo el tema Vamos a cantar Do Si menor Do mayor Entonces volvemos a do Si menor Do Sol Do de nuevo Si menor Perdón, ahí va do Es muy fácil la cantada Bueno, entonces aquí venimos Aquí a este re en el puntito aquí que sería un do Venimos aquí Y en las dos primeras cuerdas hacemos esto Ok, aquí bajamos un tono hacia re De este puntito hasta aquí No hasta el otro punto, sino atrás del otro puntito No hasta el otro puntito y no nos vemos en el puntito No a ser Entonces caemos aquí, que eso se puede hacer con estos dos dedos, lo estoy haciendo así para que se te haga más fácil. Lo estoy tomando así más completo, porque cuando no se tiene tanta habilidad, te suena más sucio, no es lo mismo que hacerlo cuando hay experiencia con dos cuerdas. Música Ok, solo tienes que practicar hasta que te salgan las notas así, vuelvo desde arriba entonces. Música Ok, entonces ya sabes que comienza nuevamente a cantar, bueno vamos a hacer, ya te explique los acordes, pero vamos a hacerlo en la segunda, para los muchachos en sol mayor. Música Música Es muy sencillo, esta canción solamente tiene dos o tres acordes como ya pudiste ver ahí y aquí te explique. Música También dijimos que se puede hacer utilizando primera y segunda, que son los mismos acordes. Música Bueno eso sería todo, espero que te haya servido la ayuda a ti y a quien vea este tutorial. Música A los nuevos que pasen por mi canal les invito a suscribirse, denle a la campanita, así que cuando yo suba otro tutorial YouTube te informe. Música Música Música